Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión me siento en verdad, en realidad muy halagado, complacido, feliz, contento, porque tengo pues aquí en el Zoom a mi querido amigo Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, que no solamente fue mi maestro en el doctorado, sino también ha sido mi terapeuta, una persona que aprecio y quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, es una eminencia desde mi punto de vista, Carlos, es un marco de referencia en el tema de la psicoterapia a lo largo y ancho del país, ¿por qué no decirlo? Y bueno, Carlos, es un placer estar contigo. Hay tantos temas de qué hablar, Carlos, bienvenido primeramente. Sé que tienes un juicio muy, muy, muy filoso, muy puntual, y así espero que sea esta sesión del día de hoy. Quisiera empezar platicando, Carlos, sobre la importancia de que un psicólogo se forme como psicoterapeuta antes de atreverse siquiera a consultar pacientes, ¿no? Porque luego muchas personas piensan que saliendo de la carrera de psicología van a poder consultar y acaban haciendo consejos que igual mi abuelita me pudiera dar. Y otro tema también que tenemos por ahí una espina clavada con el tema del coaching. A veces yo no sé si realmente sea tan malo que un psicólogo que no tiene formación de terapeuta haga terapia como que un coach que no tiene ni siquiera los conocimientos de psicología se atreva pues a hacer algo que es coaching, pero termina siendo un intento fallido, malo, de psicoterapia. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues por este encuentro después de un rato de no vernos, de no estar aquí dialogando y conversando. Y pues indiscutiblemente creo que son temas pues muy, muy filosos, también escabrosos, que precisamente nos pueden abrir pues diferentes posibilidades y perspectivas. Una de las cosas importantes que yo me he dado cuenta es que esto que tú mencionas también depende del contexto social y cultural, porque de repente en algunos espacios donde he hecho algunos comentarios similares a los que ahorita tú haces referencia, me he topado con algunas experiencias con psicólogos en Argentina. Y si revisamos, por ejemplo, los planes de estudio que llevan a cabo en este país, sí tienen una perspectiva muy psicoanalítica, pero no solo psicoanalítica, sino o sí les dan un poco más de habilidades, estrategias, herramientas para poder hacer una multiplicidad de intervenciones terminando una licenciatura, independientemente que legalmente pues está esta situación permitida. Pero a diferencia de nuestro contexto en México, principalmente hablando, ya dice que este programa pues llega a muchos lugares, principalmente nuestro contexto ahí es en donde empiezan las broncas, porque no existe como tal un plan de estudios que precisamente faculte o capacite a un psicólogo para poder precisamente hacer terapia. Por supuesto que les enseñan diferentes modelos, posturas, intervenciones, o que incluso pueden llevar alguna materia de técnicas, pero aún así pues el llevar alguna materia de un semestre, de dos semestres, pues no te faculta o no te capacita para poder hacer terapia como tal, independientemente de que pues sí, no se puede reducir toda una formación de maestría a simplemente una multiplicidad de técnicas o de enfoques o perspectivas. Pero creo que ahí viene precisamente la labor de lo que sí puede hacer un psicólogo, ya que muchas veces a mí me lo han preguntado, oye, pero entonces, ¿qué sí puede hacer un psicólogo? Y creo que la respuesta es bastante obvia y está en el plan de estudios de la misma formación de la licenciatura. Entrevista, aplicación de pruebas, diagnóstico, pronóstico, propuesta de tratamiento, canalización, ¿sí? Y creo que hasta ahí es el ámbito donde puede ir desarrollando, ya sea en un ámbito clínico, por supuesto, pero también en un ámbito educativo, ¿sí? Y a lo mejor en lugar de precisamente hacer una canalización, pues si tiene los conocimientos, poder hacer precisamente una orientación vocacional, ¿no? Una consejería, ¿sí? O por el otro lado organizacional, pues termina siendo lo mismo, ¿sí? Hasta donde no es tanto un diagnóstico, pero sí el ver qué tanto cumple con un perfil de puestos para entonces poder contratarlo o ponerlo dentro de una triada que posteriormente pues alguien más decidirá. Pero creo que ahí es en donde viene todo un compromiso importante, ya que también te comparto, hace poco estaba un poco también investigando al respecto de ciertas bases donde, por ejemplo, hace referencia a la UNAM en una de las investigaciones que me tope. Ahorita no tengo el autor aquí a la mano. Hace referencia a que menos de un 20% de los alumnos graduados de una licenciatura en psicología ejerce la psicología. Esto se me hizo un dato muy grande, muy fuerte, porque incluso me quedo pensando también hasta en los mismos psicólogos docentes, ¿no? Como de repente muchos docentes incluso no han practicado la psicología, sino pueden ser terapeutas y pueden ser muy buenos de una eminencia, pero hasta dónde han practicado la psicología o hasta dónde no, y es lo que están formando. Entonces creo que desde ahí viene muchas veces la confusión, ya que incluso pues muchos de los docentes les llegan a dibujar estos panoramas desde muy temprano a los alumnos donde, ah, bueno, es que yo como soy terapeuta, como yo atiendo a tal cantidad de pacientes como yo, pero no les hablan como tal de su experiencia en contextos terapéuticos, de una labor terapéutica. Entonces sí, por supuesto, se me hacen circunstancias bastante complejas y sé que hay algunas otras instituciones que ante estas demandas pues abren como diplomados o preespecializaciones donde le ayudan o facultan al estudiante a que pueda incursionar en el ámbito de la terapia, pero creo que también ahí viene esta parte importante a nivel legal, ¿no? En el sentido de que pues mientras tu cédula profesional no diga terapeuta o psicoterapeuta, aún cuando tengas pues en mil cantidad de diplomados o preespecializaciones, pues eso tampoco te faculta legalmente para ejercer. Que por supuesto ahí abrimos todo un dilema, ¿por qué? Porque incluso hasta en instituciones públicas, pues cuántas veces los psicólogos no son los que no están evaluando, no solo evalúan y están diagnosticando, sino que son a los que avientan a poder ya hacer ciertas intervenciones con pacientes y creo que desde ahí vienen grandes problemáticas porque es como contradictorio, ¿no? Por un lado te estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero pues dentro de las mismas vacantes te lo exijo. Entonces creo que desde ahí tendría que haber pues un planteamiento importante de cuál sería el perfil de puesto específico que tendría que cumplir un psicólogo y cuáles son las funciones que tendría que realizar y cuáles son ajenas completamente a él. Por el otro lado, pues sí, o sea, más allá de tocar el tema de coaching que ahorita podemos entrar más a profundidad en eso. Yo me quedo pensando, o sea, tuve un seminario, por ejemplo, de tanatología en el doctorado y aún así con un seminario de tanatología, pues me ponen a un paciente en esta etapa terminal, enfrente. La verdad a mí me ocasiona mucha angustia llevar acá un proceso de acompañamiento con una persona en una circunstancia así, pero paradójicamente veo como hay personas que pues no tienen a lo mejor ni preparatoria terminada y que estudiaron un curso de tanatología, un diplomado en tanatología y sin este vergüenza, diría yo, angustia o cualquier otra emoción al respecto, si se consideran capaces de poder hacer, hasta envidia me da, ¿no? De poder decir cómo precisamente dejar de lado esos mismos ideas y prejuicios y decir, yo me aviento, ¿sí? Y pues yo creo que desde ahí también viene otra parte importante, ¿no? Porque cuántas veces encontramos este tipo de formaciones como la tanatología, que aún así, pues no hay, no existe una terapia tanatológica y que los mismos tanatólogos para no caer en broncas legales, pues que terminan precisamente haciendo, pues cambiando el nombre para no hablar de una terapia, voy a dar un acompañamiento tanatológico, ¿no? Y creo que pues así como pasa este tema en la tanatología, pues cada área pues ha encontrado como estas situaciones para poder albergar estas situaciones no éticas como entonces es en el coaching, ¿no? Yo no estoy haciendo terapia, estoy haciendo coaching y al fin de cuentas a lo mejor estoy haciendo intervenciones conductuales o cognitivo-conductuales o de otros enfoques disfrazados de un término coaching y hasta donde desde ahí pues empieza a haber una situación compleja y eso en el mejor de los casos porque pues supongo que te has dado cuenta o te has enterado de algunos casos que más allá de un trabajo de coaching donde se hace un trabajo para la resolución práctica de una situación, de un problema, de una meta, muchas veces son pues sistemas piramidales donde se van involucrando a personas simplemente para obtener dinero. Sí. Fíjate, Carlos, ahorita que tocas el tema del coaching voy a tratar de ligarlo con la psicoterapia y la psicología y estos dilemas, ¿no? Tú estudiaste el doctorado y la maestría en la Universidad Gestalt de América. Sí. Justo, con Héctor Salama, justamente donde yo cuando estudiaba psicología llegué a estudiar una certificación en coaching, coaching gestalt precisamente. Entonces, bueno, yo me quedo pensando y es una creencia personal. Yo creo que en sí el coaching como tal no es malo, como un cuchillo no tendría que ser malo, ni bueno tampoco. Sin embargo, si nos vamos a la figura del coach, que finalmente es una figura que viene del ámbito deportivo, digamos que un entrenador deportivo, el que sea, ¿no? De un equipo de fútbol, del Barcelona, del Cruz Azul, del que sea, tiene, él es el entrenador, tiene un utilero, tiene un masajista, un podólogo y tiene a un psicólogo deportivo. Y si el psicólogo deportivo no alcanza porque a lo mejor el delantero o el portero está deprimido, pues entonces lo canalizará a un proceso terapéutico, pero el coach no se va a meterlo. Aquí un tema que tiene que ver precisamente con la ética. Y otra cosa muy importante, ¿no? Este también dilema que muchas veces he tenido yo discusiones con colegas, a veces esto a favor, a veces en contra, de que en México se permite que los profesionales que son no psicólogos tomen algunas veces, no en todas las escuelas, formaciones como psicoterapeutas. Entonces puedes encontrar un ingeniero civil, un contador, un administrador haciendo psicoterapia, ¿no? Con título y cédula de psicoterapeuta. Y es donde viene ese problema, ¿no? Porque a veces puedes encontrarte con cosas, como le puede pasar a un coach, que a lo mejor una persona tiene un cuadro depresivo severo, tiene trastorno bipolar, trastorno en límite de la personalidad, y no lo van a poder ver. Entonces creo yo, desde mi punto de vista, que la psicología y la psicoterapia deben de ir en bonadas. No sé cuál sea tu postura. Yo creo que deben de ir en bonadas. Creo que el psicoterapeuta, independientemente de que tenga otra formación, tendría que también ser psicólogo. Como yo en caso tengo, soy abogado y soy psicólogo. Precisamente para eso, para no cometer hierro. Así puede recibir a lo mejor un paciente, como dices, canalizado por un psicólogo, pero también tú mismo hacer ese diagnóstico, pronóstico y por supuesto también tratamiento. El proceso terapéutico como tal, dependiendo de la formación que tengas tú como terapeuta. ¿Cómo la ves, Carlos? Mira, particularmente desde esta situación, yo creo que también es un dilema bastante complejo, porque yo te pongo un ejemplo, ¿no? Hay tres pilares dentro de un psicoanálisis. Muchos los mencionarían como, por un lado, Sigmund Freud, por el otro lado, Melanie Klein, por el otro lado, Jacques Lacan. ¿Cuál era la carrera base de Melanie Klein? Sí. Y pues vaya, ella empieza estudiando medicina, sin embargo, pues por X circunstancias sociales, ella no termina nunca su formación clínica médica y hoy es un pilar del psicoanálisis, ¿no? Entonces creo que desde ahí es en donde empieza a haber este quiebre. ¿Por qué? Porque antes incluso para poderse formar como psicoanalista ya no era una licenciatura en psicología, era una situación de medicina, ¿sí? Incluso, pues desde ahí empezó esta bronca, esta pelea, esta discusión, donde otro de los teóricos, pues que empieza a formarse como psicoanalista fue Eric Erickson, que precisamente él empieza a desarrollarse, pero él es pedagogo de base. Entonces, desde ahí empieza a gestarse este concepto del ego, ¿sí? O sea, este, practica esta parte, pero carece de esta formación clínica médica. Entonces, creo que desde ahí viene el dilema en el sentido de creo que todo depende del enfoque terapéutico que se esté tratando de utilizar. Realmente, hasta dónde, pues pudiéramos decir, pues entonces ni siquiera sería psicología, tendría que ser medicina aún en ese caso, ¿no? Tendría que ser hasta parte de psiquiatría. Pero creo que depende de la propuesta, o sea, si desde la misma postura psicoanalítica el punto es hacer consciente lo inconsciente y tratar de comprender las estructuras de personalidad, hasta dónde realmente se necesita una formación fisiológica. O por el otro lado, pues sí, aquí en un conductista, un cognitivo conductual, sí coincido más que se requiere una formación psicológica. El punto es cuando hablamos de corrientes más humanístico-existenciales, que al ser humanístico-existenciales muchas de ellas van en contra de la percepción de la psicopatologización de la persona o de las estructuras de la personalidad. Entonces, no tiene ni siquiera caso el que precisamente la persona sea o médico o psicólogo. Entonces, sí creo que depende mucho cuál sea la perspectiva de la psicología, pero que sí esté dentro de esos mismos parámetros y que entonces desde ahí sí tenga las habilidades para poder intervenir desde ese modelo. Incluso hay un libro de Carmen Vázquez de Buscando las Palabras para Decir, donde ella precisamente en su tercer o cuarto capítulo, si no me equivoco, habla precisamente de la función del diagnóstico. Y precisamente algo que ella retoma y que a mí se me hace muy importante es cómo es que ella empieza a hacer diagnósticos, pero ella no hace diagnósticos desde una situación de psicopatología, sino ponía en el diagnóstico del expediente el nombre de la persona, ¿no? Y cómo precisamente sus supervisores pues la regañaban por esta situación de cómo vas a poner el nombre de la persona en un diagnóstico. Pues es que de alguna forma, pues yo lo veo así, esta es mi mirada, ¿no? Yo no estoy patologizando al otro. Y hasta dónde podemos empezar a ver, por ejemplo, en el caso de la terapia gestal, no la patología, sino los ajustes creativos. Y creo que si nosotros empezamos a ver todo esto desde una perspectiva fenomenológica, incluyendo una mirada de campo, entonces en el último de los casos la perspectiva termina siendo más social. Requeriríamos que el perfil de ingreso para los psicólogos, más que psicología, sería la mejor sociología, antropología o filosofía, ¿no? Sí. Fíjate, esto me lleva un poco a reflexionar, Carlos, a que las personas que acuden a terapia pueden ser tan diversas y tan distintas que no necesariamente el paciente que toca tu puerta y que va tu consulta sea la persona que tú tengas las habilidades para atenderlo, ¿no? Yo mismo he derivado y canalizado a muchos pacientes que digo, esto no lo puedo manejar, John. Es un tema complejo, ¿no? Y aquí es donde de repente me quedo pensando, ¿no? El DSM-5, el DSM-4. Recuerdo algún maestro en la maestría me decía, y citando los sabater, que los DSM eran una suerte de código penal del alma, ¿no? Donde estaban descritos elegantemente todos los trastornos donde se indicaba justamente el delito, pero no la pena que había que pagar por tener ese trastorno que estaba justamente ahí establecido en los DSM, ¿no? Pero también es cierto que de alguna forma, pues, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo al menos en mi práctica profesional. A veces se requiere, ¿no? Sobre todo cuando son temas severos, ¿no? Algún trastorno ya de la personalidad que realmente requiere, en su caso, la intervención también de un psiquiatra, ¿no? Y necesitamos también el acompañamiento médico. No siempre se requiere, pero en algunas ocasiones sí. ¿Qué opinas tú, Carlos? Es que aquí yo te podría responder como el abogado del diablo, como te lo acabo de mencionar. Si apoyo ciertas posturas psicológicas, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si yo me voy a una perspectiva que principalmente yo manejo, que es un enfoque gestáltico de campo, pues, es entender que la patología no es una patología del organismo, sino se trabaja con el campo-organismo-entorno. Sería una patología en situación. Entonces, a la hora de verlo desde una perspectiva más social, más de campo, ahí yo sí me cuestionaría incluso mucho el hecho de cuál sería el funcionamiento del psiquiatra en este caso. Porque hasta dónde simplemente sería quitar un síntoma. Pero realmente no se está trabajando todo lo que involucra la relación del organismo con el entorno. Entonces, creo que sí tendríamos... Y por supuesto, aquí pudiéramos discutir horas y horas cuál es la mejor, cuál es la peor. Pero creo que sí, entonces, tendría que mucho depender de cuál es la perspectiva teórica que se está abordando, como te mencionaba hace rato. Y creo que, al fin de cuentas, parte de lo que te mencionaba hace rato de Carmen Vázquez cuando toca este tema del diagnóstico, ella termina en ese capítulo mencionando, a pesar de que me doy cuenta de que no es necesario un diagnóstico que ella le llama extrínseco, pues sí sería importante que los terapeutas conocieran estos manuales diagnósticos. Más como una situación relativa a la ética, más que como tal una obligación que tiene que exigir el enfoque. Entonces, creo que sí coincido mucho en que es como más una responsabilidad personal, más que realmente una exigencia de que la perspectiva gestáltica te lo demande. Sí. Fíjate, y esto me llega a pensar un poco en alguna cuestión que tiene que ver con el eclecticismo en terapia. Hay terapeutas que, bueno, hacen una maestría por aquí, otra por acá, tan distintas a veces, y de repente acaban haciendo chile dulce y manteca. Sin embargo, también me pongo a pensar, ¿no? Yo no estoy cierto de que realmente los enfoques terapéuticos sean químicamente puros. Los enfoques de alguna manera van evolucionando, se van nutriendo de otros enfoques en cualquiera de las grandes escuelas que los veamos. Entonces, ¿hasta qué punto, desde tu perspectiva, es válido que un terapeuta se apoye en otros enfoques que no sean propiamente su enfoque madre, sino que sea otro enfoque a lo mejor como las terapias de tercera generación que hoy están muy en boga, o el psicoanálisis o algún otro tipo de terapia? Yo creo que ahí es en donde, de nuevo, es importante todas las materias y una formación sólida desde la licenciatura. ¿Por qué? Porque desde ahí, pues, los alumnos llevan materias de filosofía, o si no de filosofía como tal, de epistemología, donde se esperaría en estas materias que los alumnos puedan ir comprendiendo que detrás de cada psicología siempre, por lo menos hay una filosofía, y estoy siendo reduccionista, ¿no? Hay muchas, pero sí es importante entender cómo hay posturas que, pues, epistemológicamente son opuestas. O sea, hasta dónde realmente yo no puedo mezclar un psicoanálisis con un conductismo, con un cognitivo-conductual, ya que, pues, realmente, epistemológicamente plantean formas de ver el mundo y la realidad no diferentes, sino opuestas. No obstante, sí puede haber corrientes que sí puedan emparentarse o familiarizarse, porque su epistemología no es contradictoria. Podemos encontrar propuestas de un psicoanálisis que pueden derivarse utilizando, precisamente, intervenciones humanístico-existenciales, o terapias conductuales o cognitivo-conductuales que puedan apoyarse y desarrollarse también utilizando lo humanístico-existencial, o completamente darle un giro a todo esto y exactamente caer en posturas postmodernas que, precisamente, pero una postmodernidad bien hecha, no donde todo cabe y un eclecticismo de todo es válido, donde realmente, entonces, desde un paradigma completamente fenomenológico, completamente existencial, se puede ir comprendiendo ese mundo fenomenológico de cada individuo sin pretender patologizarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde se respete esa epistemología, no habría ningún conflicto. La bronca es que, desde las formaciones, muchas veces, pues, ni siquiera se está enseñando de forma adecuada todas estas temáticas. Ya. Fíjate, te escucho, Carlos, y recuerdo que en alguna ocasión, no sé si lo leí en Irving Yalom o en algún otro autor, un concepto que me pareció a mí muy, muy interesante y fascinante, ¿no? Filosofía clínica. Entonces, no sé, esta parte, ¿no? También, recuerdo también este postulado de Ebinghaus que decía que la psicología es una disciplina muy reciente con un pasado muy antiguo. De alguna manera, tú eres filósofo y vas a impartir en Tijuana, y quisiera que habláramos de esto, de un diplomado, una formación en habilidades fenomenológicas para psicoterapeutas. Entonces, primeramente, me gustaría que abordáramos el tema de por qué es importante que los psicólogos que somos psicoterapeutas tengamos al menos una barnizada de filosofía. Aunque no nos hemos formado como filósofos, sí que tengamos ciertos conocimientos, al menos básicos. Y que nos explicaras también un poco de qué va esto de la fenomenología en psicoterapia. Yo creo que es precisamente esta parte que estoy tratando de transmitir, porque a mí me gusta poner un ejemplo didáctico, donde de repente muchos alumnos estudian en la carrera de psicología a Piaget. Y elijo Piaget porque creo que es un autor que, sean psicólogos o no sean psicólogos, es un nombre que en algún momento hasta he leído, hay Kinder Jan Piaget. Jan Piaget desarrolla toda su teoría epigenética del desarrollo, empieza a hablar de sus estadios del desarrollo y empieza a construir toda una teoría a través de la observación y descripción de sus tres hijos. A mí se me hace algo, y perdón mi punto de vista, mi opinión, mi perspectiva, ridículo y bastante reduccionista formar alumnos bajo una teoría de Piaget para que entonces el día de mañana ellos no tomen como parámetro la teoría de Piaget, sino que lo vean como verdades absolutas. Y entonces hoy quieran evaluar a un niño de México en el siglo XXI a través de la regla planteada por los tres hijos de Piaget en Francia en el siglo pasado. Y eso estoy hablando de México como si México fuera así, pequeñitito, ¿no? Cuando realmente no se puede contrastar el desarrollo de un niño en Monterrey o el desarrollo de un niño en la Sierra Tarahumara o en ciertas comunidades de Chiapas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde precisamente existen guías, instrumentos psicológicos, algunos estandarizados, otros no? Por ejemplo, en España hay un instrumento que se llama guía portaje, que es una multiplicidad de láminas que precisamente van evaluando al niño mes tras mes, ¿sí? En diferentes contextos del desarrollo. Y entonces yo saco la tarjetita que corresponde al niño de dos años, tres meses, que me dice que el niño de dos años, tres meses tendría que lograr esto. Y si no lo logra, entonces tendría que regresarme a la tarjetita del niño de dos años, un mes, para ver si entonces hay una cuestión de desarrollo, de madurez o si hay un déficit o hay algo que precisamente está fallando para que entonces se tenga que estimular, porque el niño tiene que parecerse a la regla. Y creo que desde ahí, pues, un ejemplo, ¿no? Los niños de tres años ya deben de saber andar en triciclo. Sí, pero en la Sierra Tarahumara, ¿cómo te explico que no hay triciclos? Y creo que ahí no hay un instrumento que al fin de cuentas te diga, pues, los niños de tres años ya saben preparar árboles, cosa que, pues, si eso lo estandarizábamos para otros contextos, pues, nos damos cuenta que sería la misma situación. Entonces, el hablar de una formación fenomenológica es ver las diferencias. No vamos a ver las similitudes. Es ver lo que hay de diferente en cada individuo y precisamente ir comprendiendo, pues, en la licenciatura nos lo decían a cada rato, bueno, por lo menos a mí, no sé si a lo mejor a ti, en materia de psicopatología, es que nunca vamos a encontrar a una persona con un trastorno de libro, ¿sí? Y hasta dónde realmente, pues, en mis prácticas, en algún momento, en una clínica psiquiátrica donde colaboré haciendo también mi servicio, los mismos psiquiatras nos decían a nosotros como psicólogos, no sabes qué tiene, trastorno límite de la personalidad. Y yo sí me sacaba de onda de plano, ¿no? O sea, hay que generalizar, estandarizar, poner reglas cuando va a haber ciertos modelos y propuestas psicológicas que pretendan eso. Pero lo que pretende la terapia gestalt no es esa parte, sino es ver la experiencia del individuo. Y viendo la experiencia del individuo, no con el fin de patologizarla, sino de comprender cómo es que la persona está viviendo su mundo. Realmente creo que si cualquier psicólogo pretende, pues, irse a una postura humanístico-existencial o alguna postura postmoderna, realmente es indispensable empezar a cuestionarnos, que esa es la parte importante de la postmodernidad, nuestras teorías, diría Nietzsche, cuestionarnos nuestros valores, ¿sí? Yo veo que tiene esto, y si no, y si realmente, pues, esto está mal, digo, porque al fin de cuentas el DSM, pues, está estandarizado por investigaciones que principalmente se hacen en Estados Unidos, ¿no? Y aún así, pues, esa es la parte importante que a mí me encanta de la terapia gestalt, pues, a mí no me entrevistaron, ¿sí? ¿Por qué yo he de caer dentro de sus parámetros? Y aún así, aunque me hubieran entrevistado, esa es la parte importante del espacio-tiempo que incluye la terapia gestalt, pero al Carlos que entrevistaron, como te explico, que ya no es el mismo Carlos que está aquí frente a ti y que el que está aquí ya no va a ser el mismo que el que va a ser mañana. Al vernos como posibilidad, creo que eso es lo que nos ayuda a tener precisamente una perspectiva de una psicología completamente diferente, donde lo que buscamos precisamente es un interés genuino y un asombro auténtico por el otro, más allá de problematizarlo o psicopatologizarlo, y por ende, entonces, pretender hacer algo con él, ¿sí? Querer ayudarlo, querer sanarlo, querer curarlo, querer resolverle, porque desde ahí, entonces, vamos tratando de comprender su forma de relacionarse con el mundo. Y creo que eso es algo que no a muchas personas les importa. Así es. Carlos, ¿Tijuana va a ser el diplomado? Es un curso breve de desarrollo de habilidades fenomenológicas. ¿Dura tres días? Viernes, hoy, domingo. Viernes, sábado, domingo. ¿De qué horas a qué horas? Horario de Tijuana. Vamos a estar el viernes, empezamos el 18 de noviembre, de cuatro de la tarde a nueve de la noche, sábado de nueve a nueve y domingo de nueve a dos. Muy bien. La información está apareciendo en pantalla para que la gente que le interese, bueno, está apareciendo desde que empezamos el programa para justamente tengan mayor información. Carlos, temas que son importantes y que son temas muy, muy recurrentes en la terapia. Hace poco te vi en un video de TED, creo que fue en Puebla, no recuerdo si fue por allí, por aquel rumbo. Ah, en Zacatecas. Zacatecas. Y hablaste de un tema que la verdad y me encanta abordar en la terapia, que es el tema de la soledad. Sí. Sí, la soledad. Y no sé, yo cuando pienso en la soledad, pues me acuerdo siempre a esta película que a lo mejor la viste la de Náufrago con Tom Hanks, que de alguna manera, pues ahí sí, literalmente, él se queda totalmente solo. No era un sentimiento nada más de soledad, sino que literalmente él estaba solo porque no había en esa isla una persona que estuviera con él. Ninguna. Solamente estaba una pelotita con la cual le puso esa mancha de sangre, le dibujó la carita feliz y la llamó Wilson. Wilson, que fue su compañero, su confidente, su terapeuta, su amigo. Y lo que más me impactó de la película es cuando él escapa de la isla, que la pelota cae y se va flotando a la deriva en el mar. Él sufre porque perdió al amigo, a esa pelota que lo acompañó durante, pues que fueron cinco años que estuvo recluido en total soledad en la isla. Entonces, es un tema que duele, pero recuerdo que tú decías en el programa este que grabaste de TED, que tú decías que la soledad como tal no estamos solos, sino que somos relación. Somos gracias al otro. Que la soledad en todo caso es un aislamiento y que de alguna manera es un sentimiento displacentero, difícil que se instala en los seres humanos, Carlos. Sí, hay muchos teóricos, hay muchas teorías acerca de la psicología de la soledad y que van haciendo esta diferenciación en estos términos. Ellos van definiendo el hecho de la diferenciación entre lo que es la soledad y el aislamiento. El mejor ejemplo que pongo muchas veces a nivel didáctico es la situación de pandemia. La Organización Mundial de la Salud, cuando inicia la pandemia, nos invita a un distanciamiento físico. Y no sé qué pasó, quién lo malentendió, cómo se difundió, que entonces se traduce como un aislamiento social, donde entonces el objetivo era mantener cierta distancia frente a los demás, no que realmente yo terminar excluyéndome dentro de mi casa tapando puertas y ventanas y nunca saliendo. Entonces, ahí es en donde vamos a ir viendo esta diferenciación de términos desde algunas posturas de la psicología de la soledad, donde van a mencionar que no es que nosotros podamos disfrutar de la soledad, de lo que nosotros disfrutamos es del aislamiento. El aislamiento, al fin de cuentas, es una situación que nosotros decidimos, que nosotros elegimos. Yo decido aislarme de las relaciones sociales para entonces encerrarme en mi cuarto por X tiempo que yo determino y posteriormente cuando pues yo quiero vuelvo a establecer estos contactos con la sociedad. Es un aislamiento el que yo estoy estableciendo. Por supuesto, hay circunstancias que pueden aislarme por fenómenos sociales, ¿no? Una persona recluida se aísla de la sociedad por cuestiones legales, pero aún así, aunque lo terminan aislando de la sociedad, ahí hay otra sociedad dentro que sigue teniendo otras formas de relacionarse con esas personas que se encuentran ahí. Quizá en castigos medievales donde sí precisamente la persona era aislada completamente tras muros y solamente le aventaban el agua a la comida, sí pudiéramos hablar como tal de un aislamiento en una situación establecida por los otros. Pero aún así, aunque yo decida irme al Tíbet a meditar y contemplarlo, yo soy quien decide regresar después de determinado tiempo y ahí es cuando podemos hablar de este aislamiento. Mientras que cuando hablamos de la soledad, muchos teóricos y autores que hablan incluso de teorías de la soledad, describen la soledad como un sentimiento displacentero y es importante comprender que la soledad no implica necesariamente aislamiento. o sea, yo puedo estar rodeado de toda mi familia y aunque todos estén ahí al lado incluso hasta abrazándome, yo puedo experimentarme solo. Yo puedo estar acá en la Ciudad de México en el estadio azteca lleno y alrededor de no sé cuántos millones de personas y a pesar de haber todos esos individuos, yo experimentarme solo. Entonces, ahí es en donde podemos ver este contraste en lo que son como definiciones teóricas entre lo que sería un aislamiento y una situación de soledad. Realmente es parte de lo que mencionaba en esta plática TED, de que realmente es bastante complejo cómo llega una persona a decirnos es que sabes qué, Jorge, me siento solo y eso es lo que nos puede a nosotros empezar a sorprender porque cómo es que se puede vivir una persona en soledad cuando siempre estamos en relación, siempre estamos en contacto. Por eso mencionaba en esta charla cómo todo depende precisamente de los apetitos o deseos que tiene la persona porque entonces no es que yo quiera estar con la gente, quiero estar con esta persona y hasta donde si no se cumple este deseo, anhelo, capricho de que sea esta persona, yo soy el que termina anulando estos contactos o estas posibilidades de relacionarme con otras personas que puedan satisfacerme esa necesidad. Sí, y esta parte de sentirse solo, no sé si sea desde esta visión fenomenológica existencial, se trate justamente de entender cómo es que la persona llegó a ese estado de soledad, de sentirse solo a pesar de estar justamente no aislado, sino esas sensaciones, ese sentimiento dispacentero de soledad, primeramente entenderlo, al entenderlo yo terapeuta a lo mejor también tu paciente lo logras entender junto conmigo y juntos creamos justamente ese conocimiento, ese saber que nos va a llevar a tal vez romper esos patrones o esas, ese patrón de sensación de soledad, Carlos. Por supuesto, o sea, son las posibilidades que están ahí, el objetivo por lo menos desde un enfoque terapéutico gestáltico no es que la persona ya no se sienta de esa manera, sino es entender precisamente cómo es que se vive de esta forma, paradójicamente al estar explorando es en donde se encuentran tantas y tantas posibilidades que simplemente existe entre una de ellas que este encuentro de interés auténtico que yo tenga por tratar de entenderte y no de cambiarte, no de curarte, no de resolverte, haga que entonces la persona empiece a reflexionar sobre esta manera de vincularnos y puede entonces no sentirse tan solo en este mundo, sí, pero no es la meta, es una de las tantas posibilidades que puede generarse en el encuentro. Carlos, otro tema muy importante que se da en el ámbito, en el contexto de la terapia es el tema de la muerte, Carlos, la muerte, es un tema tabú del que muchas personas no les gusta hablar porque no se pareciera que lo están invocando o van a tal vez atraer a la mala suerte y sin embargo como lo hemos platicado muchas veces tú y yo o yo con otros maestros, la muerte, hablar de la muerte es hablar de la vida, la muerte es el último suceso que ocurre en nuestra vida y la muerte como eso que es opuesto no a la vida sino opuesto al nacimiento. De la muerte, Carlos, ¿qué podemos decir de la muerte como tema en terapia? Digo, se puede hablar muchas cosas pero creo que lo primeramente que se pudiera ir comprendiendo o acercándose si me permites abordarlo desde un plano primeramente filosófico es que por ejemplo parafraseando un poco a Martin Heidegger Martin Heidegger él no considera la muerte como algo opuesto a la vida para Martin Heidegger lo opuesto a la vida es lo no vivo o sea esto la máquina la tecnología para Martin Heidegger la muerte es un complemento de la vida por consiguiente pues desde ahí se caería la misma tanatología no en el sentido de pues no tendría caso a hablar de un concepto de muerte porque siempre tenemos que hablar de un proceso vida-muerte y en este proceso vida-muerte pues es ir entendiendo cómo estamos viviendo muriendo en cada instante en cada momento realmente desde ahí es en donde podemos ir entendiendo voy a decir algo raro pero ahorita lo voy a explicar que desde un plano existencial la muerte no existe porque la muerte no existe porque para poder conocer algo necesito experimentarlo y pues hasta el día de hoy como le explico a la audiencia que pues nadie ha experimentado la muerte yo sé que algunas personas pudieran decir oye Carlos pero es que yo me morí y después regresé es que ahí viene la bronca de nuevo de términos y definiciones porque por ejemplo clínicamente la muerte se define como el cese definitivo de las funciones vitales esto que significa que una persona que tuvo un paro cardíaco no se murió tuvo un paro cardíaco que una persona que tuvo un paro respiratorio no se murió tuvo un paro respiratorio que cuando hablamos de un cese definitivo de las funciones vitales donde realmente el sistema nervioso central ya no tiene actividad pues hasta el día de hoy salvo para los que crean en los milagros pues nadie ha regresado y si lo vemos a nivel religioso pues salvo Lázaro y Jesucristo que regresaron pues nunca nos platicaron como en el más allá entonces realmente nadie ha experimentado la muerte todo lo que nosotros sabemos acerca de la muerte son pues creencias suposiciones y mucho de esto pues está matizado indiscutiblemente por la cultura si nosotros viviéramos en el México prehispánico si y este pues necesitamos la sangre de una bella doncella virgen para pues dársela a nuestro dios tonatiú para que entre al inframundo luche contra los demonios o espíritus y salga victorioso al día siguiente alumbrarnos pues quiero suponer que a esa mujer que elijan para poder hacer ese sacrificio por supuesto va a haber angustia porque nadie le da la certeza de que así sea pero probablemente lo viva desde un placer un honor un orgullo una satisfacción de haber sido elegida pero cuando este paradigma de la muerte cambia cuando lo vemos acerca de un dolor de un sufrimiento de una agonía pues no suena nada grato incluso tocaría un poco ahí hasta el tema del suicidio también al respecto si nosotros por ejemplo hablamos el día de hoy de oye ¿cómo te gustaría morir Jorge? no pues la respuesta más común y trillada no pues en mi cama dormido sin dolor y sin sufrimiento paradójicamente para los antiguos griegos y romanos claro algunos contextos y culturas no todos el morir de esa forma era humillante porque era morir sin un sentido morir sin un motivo una causa una razón o sea para ellos el morir en batalla morir por el emperador morir defendiendo la tierra morir por lo que sea era algo digno ¿sí? cuando por supuesto el día de hoy pues quién quiere estar viviéndolo de esa manera habrá sus casos que es la parte fenomenológica pero nos damos cuenta como hoy la gran mayoría pues termina viviéndolo desde esta situación social y creo que desde ahí viene precisamente el tabú porque la gran mayoría de las personas cuando empieza a reflexionar creo que desde ahí empezamos a reflexionar déjame responderte no desde una cuestión existencial desde un planteamiento de Soren Kierkergaard es entender que cada momento de nuestras vidas estamos en un continuo duelo porque cada elección implica una renuncia para yo estar para yo estar aquí contigo tuve que renunciar a hacer otras cosas y si yo en este momento me paro para hacer esas otras cosas tengo que renunciar a estar aquí contigo ¿sí? frase que se utiliza mucho en este contexto si te casas te vas a arrepentir y si no te casas te vas a arrepentir ¿sí? y es entender entonces estas situaciones de dilemas como paradójicamente entonces pues me estoy muriendo y estoy teniendo pérdidas y estoy renunciando a una gran cantidad de cosas en cada momento de mi vida y creo que precisamente el tomar conciencia de todo esto es lo que nos puede causar esta angustia como incluso se hablaría desde una perspectiva psicoanalítica una angustia ante la aniquilación dicho en términos existenciales una angustia de la pérdida de las posibilidades me angustia ya no poder seguir siendo ¿sí? y creo que precisamente ahí es en donde viene pues toda una multiplicidad tan grande de situaciones porque cuando como bien lo mencionaste hace rato visto desde este paradigma gestáltico existencial somos relación ¿eso qué significa? que en el momento en el que alguien que yo conozco y que tengo un vínculo afectivo importante fallece se muere una parte de mí se muere con el otro y es entender que esta forma de relacionarme con esa persona no hay manera de sustituirla con nadie más es como cuando este se muere un perrito ¿no? ¿cuál es la bronca? compra otro no están entendiendo a la persona ¿sí? y esa es la parte fenomenológica el entender esos significados tan únicos y personales porque nadie puede ver el mundo como yo lo veo y paradójicamente a nadie le interesa mi mundo y al contrario lo tienden a psicopatologizar entonces creo que realmente ir hablando de estos procesos vida-muerte pudiera de alguna manera creo yo pues ir precisamente disminuyendo menos la angustia que hablar solo del polo muerte sin ir entendiendo todos estos procesos que se van dibujando Carlos hemos hablado de fenomenología y a lo mejor va a parecer muy simple la pregunta pero recordemos que este programa no nada más lo ven los psicólogos lo ven gente en televisión abierta lo ven gente en redes sociales y tal vez muchas personas no sepan qué es la fenomenología Carlos tú eres experto ¿qué es la fenomenología? así en palabras cortas hace ratito trataba de ilustrarlo y es precisamente tratar de ver las diferencias ver las diferencias si lo aplico un poco en un contexto psicológico terapéutico yo muchas veces les digo a los alumnos a ver cuántas veces en algún momento de tu vida tu mamá te dijo que tú eres único e irrepetible y pues si alguien no se lo ha dicho pues ahora yo se los digo ustedes son únicos e irrepetibles por consiguiente ¿por qué creen que puede existir una teoría psicológica en este caso que pueda explicar el comportamiento de la persona? ¿por qué creemos que puede existir un libro o un manual diagnóstico en donde me pueden encasillar mi forma de relacionarme con el mundo? el ir dejando de lado y cuestionándonos todos estos factores para ir viendo la unicidad en relación por supuesto pero ir tratando de comprender que nadie puede ver el mundo como yo lo veo eso es la parte fenomenológica en la misma charla te ponía un poco este ejemplo en donde les decía imaginemos que nosotros tenemos que este tenemos un hijo y necesitamos que alguien nos cuide a nuestro hijo ¿quién va a cuidar a nuestro hijo como nosotros lo cuidamos? ¿sí? ni siquiera a veces vemos a la pareja viable ¿sí? y a veces ni a la familia de la pareja viable ¿no? por ejemplo ¿sí? pensemos que pues tú llegas a un momento de crecimiento donde pues ya tienes otros planes proyectos profesionales y pues te das cuenta que este programa tiene un auge importante y el programa pues tiene que seguir pero ya sin ti ¿quién va a hacer este programa como tú lo haces? el acercarnos para entender y ver ese mundo de la persona de cómo lo vive con esos significados tan personales privados íntimos e interesarnos en eso sin pretender cambiar su mirada es precisamente esta situación de hacer fenomenología o aproximarnos fenomenológicamente a la persona porque hay una realidad por mayor interés que tenga tampoco voy a lograr ver lo que la otra persona ve pero el interés que yo tenga eso es lo que marca terapéuticamente la diferencia a mí me gusta poner un ejemplo de una amiga que conocí hace mucho tiempo en Alemania donde ella estaba estudiando diseño y en algún momento me mostraba su plan de estudios y me sorprendió porque había una materia que era fenomenología y yo ¿por qué alguien que estudie diseño le enseñan fenomenología? y ella palabras más palabras menos me decía mira lo que pasa es que ustedes allá ¿sí? del otro lado del charco ustedes por ejemplo construyen un automóvil y es el automóvil genérico estándar para las mayorías económico y que se acople a pues las necesidades de casi todos nosotros acá no construimos los carros así nosotros construimos la experiencia de manejo Volkswagen anda caramba la experiencia de manejo sí es el carro fenomenológico es el carro para ti es ese carro único que satisface tus necesidades si tú vas a crear por ejemplo un centro un instituto vas a abrir un diplomado y vas a comprar sillas pues probablemente te vas a algún supermercado estos tiendas muebles de oficina a ver cuáles sillas me da 50 de esas como si todos tuvieran las mismas nalgas pero que importan las nalgas de los que van a sentarse a mí lo que me importa es que haya sillas y que sean las más económicas allá van a construir la experiencia de sentarse es esa silla fenomenológica que se acopla a ti como unicidad y no sé si este estos ejemplos ilustran un poco para diferentes públicos el hecho de hablar de fenomenología no es hablar de las semejanzas sino es hablar precisamente de las diferencias y es justamente lo que se haría en un periodo terapéutico ver las diferencias de el que va a la consulta con el resto del mundo ver lo que lo hace único y repetible y tratar de entender su propia experiencia de vida si por supuesto porque creo que desde ahí es en donde podemos ir entendiendo un ejemplo de películas y me das este chance de exponerlo por tiempos en el sentido de como nosotros podemos ver alguna película no sé de acción si no sé Rambo si donde pues de repente vemos como los malos acribillan a los buenos y vemos como precisamente en la audiencia en esos momentos hay una tensión una molestia una incomodidad o de plano hay personas que ni quieren ver las escenas sangrientas de cuando están matando a los buenos pero cuando Rambo toma las metralletas y va a desquitarse y va a matar a los otros hay este sentimiento placentero de venganza de sí claro y ves que ahí está ahí la misma sangre que hace rato pero está hasta se goza se disfruta y ahí es esa parte es esa mirada fenomenológica como precisamente podemos decir oye pero pues es el mismo acto de matar que los otros realizaron pero sí pero pero este es el bueno sí ese es ver la mirada de la persona no para criticarla no para juzgarla no para cambiarla sino para tratar de entender cómo es que lo va viviendo sí y cómo es que entonces puede haber una persona que diga sí que al violador lo castren te estás escuchando lo que estás diciendo y desde ahí vamos viéndonos como una totalidad no vamos vamos viéndonos en posibilidades vamos viéndonos cómo es que nosotros también somos capaces de muchas cosas si estuviéramos en las situaciones que precisamente no hemos estado y hasta dónde otros están en esas situaciones y como nosotros no hemos vivido algo parecido ni no lo queremos imaginar lo juzgamos lo criticamos lo tachamos lo patologizamos Carlos ya casi llegamos a la hora de diálogo y quisiera ir cerrando con una frase con expresión tuya en clase allá cuando estamos en Tijuana cursando el doctorado un día que dijiste llegaste a clase dijiste vamos a hacer poesía y entonces yo dije aquel caracol que va por el sol en cada ramita lleva una flor que vive la gracia que vive la pero justamente la importancia y la etimología de las palabras poesía poesía creación la creatividad como habilidad como proceso en la psicoterapia Carlos que importante es este 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 concepto en la terapia si yo creo que es yo muchas veces me 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 termino mencionando de forma didáctica muy muy como decirlo quizás hasta reduccionista que la única técnica psicoterapéutica gestáltica pura es la poesía pero exactamente la poesía no como una cuestión de una forma literaria sino como bien lo mencionaste desde la etimología de la palabra poiesis que involucra una creación y como precisamente cuando en el libro fundacional de terapia gestal excitación y crecimiento de la persona hermana de Perls, Hefferlán y Goodman en el capítulo número 7 donde se habla acerca de la verbalización y la poesía pues precisamente van haciendo referencia a cómo es que una persona puede empezar a hablar desde la verborrea desde una situación de un habla donde no hay un compromiso donde no lo vivo y es una circunstancia donde la persona evita sentir y contactar hablan ahí teóricamente de otro concepto que es el habla contacto de cómo puede el habla contacto empezar a dibujar un acercamiento hacia el poder experimentar esta situación encarnada pero cómo podemos hablar desde la poesía si hay un término que se utiliza muy técnico ahí que se hace referencia a la voz media si la voz media es un hablar haciendo o sea no te estoy hablando al respecto de sino estoy hablando al mismo tiempo que lo que estoy haciendo entonces cuando el terapeuta si esta parte creativa muchas veces hasta yo me río a veces de cómo es que en algunas formaciones se da una materia de creatividad donde precisamente pues lo que terminan enseñando son una multiplicidad de técnicas ejercicios juegos que no descarto que eso puede ir ayudando a que la persona pueda soltarse pero que eso no es la creatividad de la que hace referencia a la terapia o principalmente la terapia gestal sino que precisamente la persona pueda ser creativa en el encuentro y de poder crear y construir una relación genuina y auténtica de interés donde lo que me está pasando pueda ponerlo en el encuentro lo que me está sucediendo se ponga en la relación porque cuando se entiende la mirada de campo es entender que lo que me está pasando no es mío o lo que te está pasando no es tuyo sino lo que está pasando es nuestro es algo es algo que se está gestando en el encuentro y que esto que está pasando entonces es algo que tiene que ver contigo también y como al ponerme al ponerlo al describir con punto y coma lo que me está pasando en el encuentro en mis acciones en mis pensamientos en la en la relación terapéutica es en donde se va construyendo una una dinámica y una relación precisamente novedosa y diferente auténtica genuina y espontánea algo que se va perdiendo mucho y que por eso precisamente en el mismo libro que se te hace rato en el capítulo número 5 pues Goodman hace referencia a la importancia de recuperar los poderes perdidos de la infancia es espontaneidad ¿no? como el niño no tiene estas broncas de verbalizar algo el adulto sí o el terapeuta también ¿no? ¿qué tal si le digo y el paciente se va? pues si se va se tiene que ir ¿no? es que ¿qué tal si allá afuera me quema y dice públicamente que yo pues no lo podemos controlar o sea hasta donde muchas veces vivimos preocupados por todo ese tipo de situaciones que entonces esto no se vuelve un encuentro genuino y auténtico sino pues más preocupado por el ego de la persona y por su economía y por otros factores pues amigas y amigos de Contacto Emocional un gusto haber platicado con el doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez este psicólogo doctor en filosofía Gestalt este un gran amigo mi terapeuta mi maestro y una persona a la que quiero admiro y respeto muchísimo Carlos un placer estar contigo esta tarde amigas y amigos nos vemos en la próxima esto fue Contacto Emocional Gracias por ver el video